¿Yo le enseñé eso? ¡Vamos, Nasli! ¡Haz lo mismo que nosotros! ¿Perdóneme? ¡Sí, obvio! Muy bien, tú lo pediste. ¡Azuman! ¡No juegues conmigo! Dime ahora, ¿dónde y cuándo viste a Nguyen? ¡Oye! Fui a ver a mi hermana. Y Nguyen fue con Ferit. Y luego él me trajo a casa. ¿Nguyen te trajo hasta aquí? Así es, querida. Él es todo un caballero. ¡Ay, pero qué distraída fui! Debí haberlo invitado a pasar a la casa, ¿no crees? Tal vez así hubieran podido tomar una taza de café y verse. Escúchame, Azuman. Te juro que si haces algo miserable... Vamos, nálmate. No haré nada malo. Además, no es asunto mío. Él sabrá la verdad en cualquier instante. Entonces, ¿qué vas a hacer? Piénsalo. No lo sé. No tengo la menor idea. Ay, estás triste. Esa mascarilla oculta tus sentimientos, pero lo entiendo. Escucha, prepárate. Mi hermana no vendrá con nosotras, pero podemos ir juntas a ese bar y divertirnos mucho. ¡Alja va a cantar en ese bar! La última vez no pudiste escucharla, pero esta vez es tu oportunidad. ¿Y si Engin también quiere ir? Ay, Fatos, no creo que Engin vaya a ir. No te llevaría a un lugar a donde él fuera. Y dijo que estaría ocupado esta noche. Lo escuché decir eso en el auto. Bien, enviaré un mensaje a Alja. Tengo su número, por supuesto. Diré, seremos dos chicas porque no queremos pagar ninguna entrada, ¿no es verdad? Bien, ya lo envié. Eso será de distracción para nosotras. ¡Alja! ¡Mira, Alja! ¡Está llamando, me está llamando! ¿Hola, Alja? Lo siento, no tocaremos en el bar. Se canceló. Ay, no, qué mala suerte. Entonces iremos la próxima vez. Escucha, estamos en casa de Dennis. Tocaremos aquí. Puedes llevar a tu amiga y disfrutar del concierto. No hay problema. Pues, no lo sé. Quiero decir, no creo que... Vamos, eso será muy lindo. ¿Conoces la casa de Dennis? ¿Te envió la dirección? No hace falta conozco ese lugar. Nos vemos allá, entonces. Bien, las veremos aquí. ¿Y entonces qué? Tocarán en la casa de Dennis. Eso es mucho mejor. Tampoco pagaremos por comida y bebidas. Iré a mi habitación a arreglarme y será mejor que tú te limpies la cara. No puede ser. Duerme como un ángel. Es tan inocente. Creo que todos perdemos nuestra inocencia cuando crecemos. ¿Tú en serio crees en la inocencia de todas las personas? No de todas, pero sí de algunas. Por ejemplo, un niño. Usted no cree eso, por supuesto. Creo que la inocencia es algo creado por los seres humanos. Y pienso que es verdad, porque no naces con eso. Todos reaccionamos por nuestras ambiciones e instintos. Los que crees que son los más inocentes pueden algún día ser dominados por todas sus ambiciones, así que no creo que nazcas siendo inocente. ¿Ni siquiera un niño? Ni siquiera un niño. ¿No lo ves? Nunca se rinde hasta que obtienen lo que quieren. ¿Crees que es inocente? ¿Lo llevamos a la cama? Sí, claro. Arriba, pequeño. Ahora a la cama. Vamos. No. 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 No.